Sorpresa del día, en Boca Uibarra no tendrá en cuenta a Carlos Zambrano por un acto de indisciplina, el defensor peruano cuenta con un contrato hasta mitad del próximo año y el club le había acercado una propuesta para continuar, el zaguero central de 33 años, este año es incierto, volvió a hacer una noticia, por un tema extradesportivo, según informaciones vinculadas con el club Ceneice, Hugo Uibarra no tendrá en cuenta a Carlos Zambrano para la próxima temporada debido a una cuestión disciplinaria, no trascendió el motivo que se desencadenó por el nuevo entrenador que acaba de firmar su contrato como nuevo entrenador de la institución, mientras yo sea el entrenador Zambrano no jugará jamás, había dicho el negro Uibarra a puertas adentro a sus futbolistas, por lo tanto el defensor peruano cuenta con un vínculo que termina a mitad del próximo año, pero podría ejecutarse una cláusula de salida para el 31 de este mes, el Ceneice había hecho pública una intención de que Zambrano de 33 años continúe e incluso le enviaron una oferta de renovación por dos años más, que ahora podía ser su retirada, por eso el nuevo incidente con el cuerpo técnico futbolista es realmente ya incierto, habrá que aguardar estas próximas horas para conocer tales cuáles son y serán el paso a seguir por Carlos Zambrano, quien días atrás había estado en el radar de la Alianza Lima, él es experimentado defensor, lleva tres temporadas en el equipo Ceneice y que había arribado allá por el 2019-2020, procedente del diánamo de Kiep de Ucrania, celebró un campeonato con la Superliga Argentina, la Copa Argentina, la Copa de la Liga, la Copa de la Liga, la Primera División, este 2022. El último curso tenemos que de Zambrano jugó 25 partidos en la Liga, cuatro encuentros en la Copa Libertadores, a pesar de que viene con un amor y odio con los hinchas, contaba con un respaldo de Juan Román Riquelme. Vicepresidente del club, hasta ahora ya se dio a conocer el Nebri Barra a nivel más íntimo, no lo tendrá en cuenta en la próxima temporada y el club va a retirar la oferta de su renovación. Ante este incidente, Nicolás Valentini, un central zurdo que estuvo a préstamo en Aldo Sivi y desarrolló una buena temporada pasada, retomó el club y será tenido en cuenta por Euribarra. El defensor de 21 años será alternativa ante la baja de Zambrano y peleará, por supuesto, junto con Marcos Rojo, que se recupera de una misión ligamentaria. Nicolás Figal, Facundo Roncallias y Gabriel Aranda. Justamente este jueves se confirmó lo que era una obesidad. La continuidad de Ibarra como entrenador, el negro se unió allá por el 7 de julio, pasado ante el despido de Sebastián Esbarra y luego de la eliminación de antes Corintias, por penales, por los octavos de la Copa Libertadores. Un día después fue respaldado por la dirigencia para dirigir esta diciembre y ahora, luego de conseguir a fines de octubre, el título de abrigo profesional será siendo el técnico. En tanto que los defensores como Fravra a vínculas siguen en licencia por fiesta de Navidad y Año Nuevo en Colombia y Perú, respectivamente, junto con sus familias, con permiso del club, razón por el cual no están en segunda parte de la pretemporada, por lo que el plantel realiza desde ayer por la tarde hasta el viernes 30 en el centro de entrenamiento del Seiza. El doble turno de hoy, Ubarra pudo contar con su plantel completo, exceptuando los dos mencionados, ya que el volante Matipallero recibió el alta tras haber estado aislado por coronavirus. El mediocampista, que era el último de los afectados, había estado contagiado también hasta el propio Ibarra, Rolón, Sebastián Villa, Zambrano y Varena. Se movió hoy a la par de los compañeros, luego de la fiesta del fin de año se espera el retorno del mediocampista Ezequiel X Fernández, que viene descartado de destacarse a préstamo en Tigre. El cuerpo técnico lo piensa como un gran refuerzo en vista del 2023, y es por eso que no aceptó que se haya cedido otra vez al club de la victoria. Por otra parte, Agustín Rossi como figura está más cerca del Corintias.